Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Buenas, Franz. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, Diego. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí en San José, un clima oscurito. Quiere empezar a llover fuerte. ¿Cómo está todo ahí en San Carlos, en la región de la lluvia? Ah, aquí ya llovió esta mañana, pero seguramente volverá a llover pronto, como nos gusta. Sí, sí, no puede ser de otra manera. Bueno, y para todos, hoy tenemos una buena noticia. Vamos a hablar con una experta en este mundo de Big Data y de ciencia de datos. Es una coterránea mía que conocí en Silicon Valley en alguno de los viajes de ella en su momento. Y, bueno, hoy vamos a estar hablando con Vanessa Delacqua acerca de sus experiencias y cómo llevó al mundo de Data Science y Big Data y en qué tipo de proyectos está trabajando. Así que, con eso, Vanessa, bienvenida. Hola, Diego. Hola, Franz. Muchas gracias. No, gracias a vos, Che. Muchas gracias por el tiempo y por compartir un ratito con nosotros. Tenemos una audiencia de gente que básicamente son C-Levels en empresas que quieren saber acerca de ciencia de datos o programadores o gente que le interesa a este mundo y creo que tu experiencia va a aportar un montón. Así que, súper entusiasmados. Bueno, esperemos que así sea. Así será, así será. No puede ser de otra manera. No, no, Vane, ¿por qué no empezás contándonos un poquito acerca de vos, tu background, de quién sos? Bien. Sí, mi nombre, bueno, como ya dijiste, mi nombre es Vanessa Delacqua, soy ingeniera de software recibida en Argentina. Tengo más de 20 años de experiencia en lo que es el campo de ciencias de computación y desarrollo de software. Empecé trabajando más en lo que era desarrollo y manejo de proyectos para empresas más del estilo multinacionales, así que desarrollo más de software, business software. Y hace unos años fundé mi propia empresa, hace 10 años exactamente, donde hacemos todo lo que es servicios de desarrollo, que consiste en armar equipos de desarrollo ad hoc para un cliente que tiene necesidades particulares y ahí tratamos de resolver todo lo que sería desde el diseño y la arquitectura de la solución hasta el mantenimiento de la solución en producción. Por otro lado de mi carrera, que he sido docente universitaria durante muchos años dentro del área de ingeniería de software y lo que serían metodologías de desarrollo de software. Así que he hecho un poco de los dos mundos, eso ha sido mi experiencia. Buenísimo. Y por qué no nos contás, que creo que todavía no quedó claro en tu background, dónde estás ahora y por qué estás, dónde estás. Perfecto. Sí, nosotros la empresa la fundamos en Argentina y hace tres años decidimos que era el próximo paso natural para la empresa abrir oficinas en Silicon Valley, en California, ya que aparte de, como te comentaba, de mantenernos en las últimas tecnologías para nuestros clientes, también empezamos a plasmar eso en el desarrollo de algunos productos propios. Así que hoy tenemos la empresa trabajando en Silicon Valley y en Argentina y ese es el punto en que estamos hoy. Estamos buscando más que nada lo que son desarrollos con mucho valor agregado y por eso en el año 2011 empezamos a especializarnos en todo lo que tiene que ver con proyectos de Big Data por todas las características de la gente de la empresa. Es una tecnología que nos viene muy bien. Y tal vez, ya que mencionaste esto, más allá de estos últimos proyectos, ¿cómo es que fuiste llegando a este mundo de Big Data o Data Science? Sí, fue muy interesante que varias cosas en mi historia profesional, básicamente en lo que es cuestiones técnicas, yo dediqué, durante muchos años fui DBAI, o sea, todo lo que es administración de base de datos y cuando empecé a trabajar en el área de software, también manejábamos mucho lo que tiene que ver con temas más de archivos de datos, o sea, que la data era algo mucho más presente por una cuestión de performance y de capacidad, ¿no? Y a su vez, mi tesis de grado la hice en lenguajes de especificación formal, todo lo que tenga que ver especificar el software usando lógica de primer orden o funciones matemáticas, parece medio aburrido, pero es muy divertido. Así que en el año 2011 me paso a estar en un congreso aquí en el Oracle Open World y cuando escuché todo esto que recién ahí estaba empezando Big Data para lo que tenía que ver con el tema de más de la parte técnica y no tanto de lo que es macroeconomía, que es donde nació todo esto, realmente sentí que era un área en la que había un montón de cuestiones que encajaban muy bien y que nosotros podíamos tener un valor agregado y tener un aporte significativo para nuestros clientes. ¡Qué bueno! ¿Sabes qué? ¡Uy, dale, 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 Francis! Perdón, al mute. Vanessa, lo que te quería preguntar es, para ti, ¿cómo ves la diferencia entre lo que es Big Data y las soluciones del ecosistema alrededor y lo que es ciencia de datos? ¿O sientes que es lo mismo? ¿Cómo lo distingues cuando hablas con tus clientes? Sí, yo un poco poniéndome ya mi perfil más profesora, yo cuando, como yo creo que esto es esta cuestión de Big Data, es cierto que en la industria todos los nombres tienen muchas connotaciones y he escuchado mucho del tema de, bueno, venimos de Business Intelligence para Big Data cuando tenemos más datos o empezar a hablar de cuestiones como que todo se mezcla un poco y se le pone mucho rótulo y después llega un momento que nadie tiene claro a ver de qué estamos hablando, ¿verdad? Desde un punto de vista más formal, lo que yo entiendo es que cuando uno va a resolver computacionalmente un problema de la vida real, necesita tener un approach, ¿sí? Entonces, hoy por hoy en lo que es la ciencia de la computación existen tres approaches distintos. El primer approach es el approach procedural, donde uno se centra en los procesos que hay y se concentra en eso y escribe código que responde a eso. El segundo es la orientación a objetos, donde uno empieza a decir, ok, este es mi dominio de solución, cuáles son las entidades y cuáles serían aquellos atributos y comportamientos que tienen las entidades entre ellos. Y finalmente viene Big Data, que en este approach es como una nueva forma de resolver el problema, que es, la data ya está generada y yo no me voy a concentrar ni en los procesos que generaron esas datas ni en las entidades que participaron en la generación de esta data, sino que lo que estoy tratando de hacer es encontrar esas relaciones en la data generada y en la data que puede ser que ni siquiera esté generada dentro de mi organización y si es dentro de mi organización ni siquiera con una sola aplicación, sino que es toda esa data que tiene que ver con el negocio. Y eso para mí es cuando yo digo un proyecto de Big Data, es eso a lo que me estoy refiriendo. En ese punto, Data Science es, ok, Big Data se encarga de decir, ok, esta es toda la data que tengo, estas son las preguntas de negocio que son importantes, si distintas áreas de la compañía tienen distintas preguntas y estas son como mis key performance, estos son como mis customers, esto es lo que yo necesito entender del negocio para ser más eficaz y para ser más eficiente. Una vez que tengo planteado el problema, ahí es donde aparece la ciencia de datos, justamente para mí están totalmente interrelacionados, o sea, uno no podría hablar de un proyecto de Big Data, sino está hablando de qué va a hacer con esa data, cómo la va a analizar, cómo va a extraer insight y correlaciones corroboradas, ¿no? Y que tengan algún aporte respecto a las cuestiones de negocio o a las cuestiones operativas que la compañía o la organización necesita resolver. Así que, como lo estamos viendo, para nosotros es básicamente, está todo muy interrelacionado, no son cosas separadas. Bien, y esa está buenísima, ¿podrías, estaría bien generalizar diciendo que de alguna forma ves Big Data como la parte más de la infraestructura y la parte de ciencia de datos, como ya el cómo procesar esos datos para obtener las respuestas a las preguntas que se formularon? Sí, yo creo que, como lo decía, o sea, para resumirse, Big Data sería más el approach de solución, es como decido solucionar este problema o este requerimiento que tengo en este punto, y Data Science, o sea, todo lo que sería la ciencia de datos, son técnicas, tecnologías y prácticas que uno puede utilizar para hacer que realmente esa data que yo tengo, obtener las respuestas correctas, las respuestas que ando buscando. Me encanta, buenísimo, buenísimo. Franz, yo sé que en estos temas, de hecho, cuando hablaba el otro día con Vanessa, dije, uy, esto va a estar buenísimo, me encantaría ver la reacción de Franz ante este planteo. ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a esto? A mí me encanta la diferenciación que haces, Vanessa, y estoy muy de acuerdo. Yo también veo Big Data como se tiende a hablar, mucho más de infraestructura y toda la generación de soluciones para infraestructura. Y en la parte de ciencia de datos hay mucho más enfoque en lo que es metodología, innovación, no tanto de cómo solucionarlo, pero de resolver preguntas de formas distintas. Entonces, me encanta la forma en que lo resumes. Para ti, con tu background, que está bastante en lo que es computer science, en inglés, ¿se hace fácil, digamos, dar el paso de uno al otro? Cuando piensas en una solución, ¿piensas ya de una vez en una aproximación de cómo modelar datos, visualizar y todo lo demás? ¿O lo pones en un paso aparte en tu aproximación en el proyecto? No, o sea, el paso de lo que sería una solución más tradicional es un gran cambio. Sí, creo que es uno de los desafíos encontrar un equipo que entienda qué es lo que está haciendo, ¿no? Porque una de las cosas que yo veo mucho es que a veces esto es un enfoque global. Ya estemos, o sea, global quiero decir que abarca generalmente muchos aspectos distintos de cualquier organización donde uno quiera buscar este tipo de soluciones. Y sí, es un desafío y es un camino no solo para la gente que hace la solución sino también para la gente que define el problema. Básicamente el gran cambio que yo veo desde el punto de vista de la organización que está buscando una solución es que cambia quién es el que define el scope del proyecto y el proyecto en sí mismo, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la solución es un poco lo que usted decía yo veo mucha gente muchas veces estado en proyectos donde pareciera que Big Data es simplemente hacer no sé, Business Intelligence cuando tengo data que viene muy rápido y no quiero armar un datamark que es totalmente o sea, desde la concepción es algo totalmente distinto. Así que sí, hay un camino es un proceso y creo que que hoy por hoy la industria está como en cualquier tecnología nueva está haciendo muchas pruebas pero todavía no está madura o sea, yo esa es mi apreciación totalmente personal, ¿no? Creo que hoy la industria está probando hay una hay una cuestión de fe respecto a a que todas las cuestiones de las ciencias de datos podrían traer un montón de respuestas y un montón de de insights que hoy por hoy no son difíciles de sacar de la data o de sacar de la misma de la misma organización pero todavía no hay mucho orden creo en la forma que estas que estas aplicaciones que estas soluciones están implementando no no sé si está la formación entiendo desde mi desde mi experiencia propia entiendo que cuanto más formal tenga la cuanto más formal sea la educación de la persona que está implementando soluciones en este área relacionadas con todo lo que tiene que haber con armar modelos matemáticos no sólo lo que es la parte estadística y el entendimiento de las funciones estadísticas sino desde el punto de vista de entender la matemática como 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 un modelo de solución cuanto más cerca es mucho más adecuada y mucho más este accurate me sale mucho más correcta mucho más precisa gracias mucho más precisa la la solución que finalmente se encuentra sino es como que todavía se ve mucho prueba y error eso eso creo que es natural de cualquier proceso nuevo de cualquier tecnología nueva pero bueno hay un poco de mucha prueba y error no es que la ciencia de datos sea algo nuevo si es nuevo que sea masivo si o sea yo creo que esa es la parte que es nueva como como aplico esto que ya se estaba haciendo en un ámbito académico en un ámbito científico como lo masifico para que todo el mundo tenga acceso a esto no es como es interesante creo que que es un proceso que es un proceso que va a llevar van a decir así vueltas y pero es interesante abajo y acá en la interacción dale vos vanessa en la interacción con usuarios en proyectos yo creo ver también que hay algo muy diferente que antes casi cualquier usuario puede tener una opinión sobre si el botón es demasiado grande demasiado verde o demasiado rojo pero cuando estamos en un rollout en un deployment de algoritmos o metodologías ya se vuelve muchísimo menos tangible para los usuarios finales que quizás también cambia la forma en que tratamos este tipo de proyectos como los organizamos y que expectativas de resultados la gente puede tener a ti que te parece si y creo también que es un poco un poco lo hablábamos la otra vez con Diego es como una moda yo lo que siento ahora es que ha habido como varias olas y estamos hablando ya del nivel de directores o el nivel del C-Level como nombraba hoy Diego esta sensación de que hay que subirse a la ola de Big Data y a la ola de Data Science ciencia de datos porque si no es como que quedar afuera de una de algo que va a traer nuevas oportunidades de negocio nuevos procesos de negocio pero muchas veces desde el punto de vista del cliente claramente son sus primeras experiencias entonces todavía no tiene muy claro y yo hay una frase que suelo decir porque me dicen quiero hacer un proyecto de Big Data y yo le digo ok que me digas que querés hacer un proyecto de Big Data es lo mismo que en los 90 me dijeras quiero hacer un proyecto de Internet es exactamente lo mismo en realidad lo que viene a traer la ciencia de datos y Big Data aplicado masivamente a estos problemas de negocio es ok vos antes si querías responder una pregunta como decir bueno ¿cómo puedo mejorar mi bot online? ¿cómo puedo mejorar la rentabilidad de la empresa? o si de repente quiero ver cómo puedo hacer más eficaz o más eficiente el proceso de producción o cómo puedo hacer dentro de lo que es marketing una venta cómo puedo hacer un upselling un crossselling o tengo que resolver un problema de multicanalidad que es algo que tienen mucho las empresas decir bueno ¿qué le ofrezco a qué cliente en qué formato y cuándo? esa es la charla difícil con los clientes porque en general cuando nosotros nos sentábamos a hablar de tecnología estábamos hablando de si íbamos a usar esta base de datos o aquella otra si íbamos a usar este producto que ya viene de algunas grandes compañías y hoy vamos a hacer todo by scratch ese era el tipo de conversaciones que solíamos tener y un poco lo que decís vos Francis ya estábamos hablando de si el botón es chiquito o grande acá lo que estamos hablando es ok hagamos un plan a dos o tres años decime vos cuáles serían los puntos por los cuales la empresa va a ser medida y las personas que son sponsors de este proyecto van a ser medidas en el plazo de dos o tres años y armar una solución empezar a entender cómo coleccionar toda esta data que está dentro de la compañía y empezar a armarla de una manera que pueda empezar a responder preguntas que ya no van a depender tanto de la intuición y la experiencia que son cuestiones más empíricas de la gente que está dirigiendo la compañía sino que empiezo a poder tener algo realmente más que se puede justificar desde la misma data sea algo más cuantificable y algo más medible entonces es todo un camino es totalmente distinta a las charlas y de hecho lo que me pasa a mí es que cuando en algunos clientes la charla directamente es con el CEO de la compañía con el director comercial de la compañía se está hablando con directores o con o con gente que está en un nivel muy alto de negocio después baja recién varios pasos después viene ok qué data tenemos qué data podemos traer de afuera para ver si complementar la data interna qué data se reusa qué data no se reusa qué data es totalmente como vos decís Fran es totalmente distinto un proyecto de Big Data que tiene alcances con la ciencia de datos que es un proyecto usual dentro de lo que sería el área de IT y la compañía y te iba a preguntar Vane ya que estamos en eso ¿podrías bajarnos a tierra con un caso puntual o con un par de casos puntuales de algún proyecto que hayas hecho con alguna empresa y cómo esto fue evolucionando y qué se usó y qué se hizo y cómo se cruzaron estas distintas etapas de las cuales ahora estabas hablando un poco más a nivel teórico bien sí por ejemplo tenemos un por no decir el nombre tenemos un banco top 5 a nivel global que realmente lo que ellos estaban buscando era una solución de Big Data pero más movilizados por lo que era la cuestión de innovación o sea es un banco que se define como un banco innovador entonces lo que ellos necesitaban era entendían que hoy la innovación venía más por el lado de Big Data y Data Science y de ciencia de datos así que si hablo de las etapas del proyecto el primer tercio del proyecto porque en el total del proyecto hasta que se terminó la implementación no fue menos de un tercio todo lo que tiene que ver con la educación del cliente así con esto que nosotros conocemos en la industria cuando empieza algo nuevo que hay toda una parte de evangelización se me llama o toda una cuestión de tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis charlas con y empezás a charlar con todo lo que sería el nivel no sé el director de banca comercial todo un área de inteligencia comercial decir ok cómo estamos armando las campañas comerciales hoy en día qué tasa de conversión tenemos cómo la gestionamos dentro de cada una de las sucursales qué queremos medir cómo podemos ir mejorando qué es lo que queremos hacer queremos tener mejor tasa de conversión por cómo lo ofrecemos o queremos tener una mejor tasa de conversión porque estamos haciendo cuestiones más efectivas por ejemplo si yo estoy en un banco y hoy usualmente toda la data del call center queda en el call center o sea todo lo que es comunicación directa con el cliente por otro lado tengo toda la data de lo que es el CRM que es todo lo que tiene que ver con la administración con el cliente en sí mismo y de repente estoy ofreciéndole a un cliente una nueva tarjeta de crédito o una extensión una extensión una tarjeta sin costo o una extensión de su tarjeta de crédito resulta que tengo situaciones donde el cliente ok puede ser que tome eso o tengo situaciones donde el cliente me está llamando justamente para quejarse porque le hice una renovación automática y no sabía que le iba a cobrar 300 dólares al año por la renovación ¿sí? entonces de eso se trata a veces lo que uno puede lograr con este tipo de proyectos empezar a entender el cliente porque uno empieza a ver toda la data como de todo lo que sería la transacción de negocio o de toda la relación 360 que uno tiene con el cliente ¿sí? entonces bueno con este banco en particular empezamos a trabajar esto hasta encontrar un buen ejemplo donde podíamos implementar y decir ok tenemos algún nivel de éxito o no y medirlo ¿sí? entonces seguimos hablando y ahí se cruzan un poco cuestiones que tienen que ver con una factibilidad técnica y con una conveniencia técnica ¿no? de por los datos y por el tamaño con cuestiones de negocio o sea ¿qué área le quería dar más relevancia al director? o sea empiezan a jugar distintas cosas ¿qué es lo raro que te pasa en este tipo de proyectos respecto a otro tipo de proyectos más tradicionales? terminamos tomando un problema particular que tenía el banco que era que como tienen los préstamos los préstamos prendarios ellos son brokers de seguros entonces la póliza de seguros se emite cuando se hace el préstamo pero cuando vencía el préstamo lo que les pasaba es que el cliente se va a dar baja ¿sí? entonces bueno eso era un problema muy puntual tenían un negocio muy acelerado o sea muy caliente en el sentido que había muchas emisiones y muchas cancelaciones de póliza todos los meses pero era un negocio que no estaba dando ganancias entonces bueno empezamos a hacer toda esta recolección que les digo empezando a mezclar datos que uno tiene en general lo que suele pasar en las compañías es que el área de seguro tiene la información del área de seguro o sea qué póliza qué cliente qué póliza tiene con qué características en particular si todo eso lo empezamos a traer los datos del call center empezamos a traer datos de las compañías de seguro y cómo están rankeando empezamos a traer data de los consumos de la persona porque el banco tiene todo lo que sería el consumo por tarjeta de débito o por tarjeta de crédito y ahí ahí sí empieza todo lo que es la aplicación de cuestiones estadísticas nosotros siempre en el equipo es natural que trabajen doctores en matemática si se hacen equipos mixtos entre lo que serían ingenieros de software y matemáticos y doctores de matemática que en realidad es como que empieza toda esta cuestión de empezar a entender el problema empezar a tirar algunos algoritmos empezar a entender qué métodos estadísticos son los adecuados de acuerdo al lote de datos que uno tiene y empezar a encontrar cosas que a veces son muy simpáticas porque las conclusiones a las que uno llega a veces son sorprendentes pero bueno es un buen camino para seguir y realmente fue un proyecto que tuvo mucho éxito y se pasó a una implementación mucho más grande pero bueno eso me parece que es un un proyecto que está bueno contarlo porque fue todo nosotros empezamos a trabajar en el año 2013 que todavía había muy pocos proyectos de Big Data y Ciencia de Datos y realmente estábamos empezando a hablar y fue una maduración hoy por hoy cualquiera de las personas que está participando en este proyecto dentro del cliente tiene un nivel de conocimiento y un nivel de manejo del tema que se hace mucho más fácil definir nuevos desafíos y estamos por una cuestión de RTD o sea de real time decision sería o sea es como que es algo que va de a poco o sea se va se llega a un punto se define un scope de proyecto se llega a ese punto se obtiene una experiencia se puede plantear algo un poco más ambicioso y es un camino recorrer Vanessa me llama la atención que dijiste que empezaron a encontrar cosas sorprendentes ¿hay algo de que puedes dar un ejemplo? quizás no puedes pero será que hay no sin nombres tal vez puedo dar lo que es en realidad había un tema que era algo fue gracioso para nosotros cuando lo encontramos no para el director del área de seguros que las compañías de seguro lo que hacían ellos sabían cuando vencía la póliza y llamaban directamente al cliente nosotros nos dimos cuenta porque en realidad el cliente seguía con el débito automático en la tarjeta era una información que el banco tenía pero si uno no tiene todas estas nuevas técnicas es muy difícil cruzarlas o sea había una cuestión que ya esto es lo que tiene bueno cuando uno hace este tipo de proyectos que empieza a ver la data sin ponerle muchos supuestos a priori que cambia totalmente cuando uno tiene business inteligen que uno ya le ponía un montón de preconceptos tal vez esto haciendo business inteligen nunca hubiera de hecho ellos hacían nunca va a aparecer porque yo ya en mi armo todo un concepto acá empiezo a ver qué cosas pasan y digo ok bueno esta persona te baja la póliza pero le sigue pagando a tal compañía de seguro bueno ese fue en el tipo de descubrimientos que ese por eso digo muy fue muy gracioso en el sentido de que claro a nadie se le había ocurrido ir por ese lado pero también podemos encontrar este tipo de problemas que tienen que ver con si lo vemos de alguna manera con anomalías dentro del concepto o dentro del modelo que uno tenía planteado lo que pensaba que estaba sucediendo y estaba sucediendo algo distinto sabes que creo que a medida que los escuchaba hablar van y franz pensaba que hay dos por lo menos dos grandes extremos en el mundo de lo que es implementar este tipo de proyectos uno es el de empresas que nacen pensando en el valor de los datos y que se crean y un ejemplo que me viene a la cabeza es el de stitch fix donde desde el primer día dijeron bueno lo nuestro va a estar basado en alimentarnos de mucha data para poder hacer recomendaciones a clientes entonces todo empieza por ese lado y generan desde el día uno capacidades y tienen grupos de data science grandes que están interactuando con las distintas unidades y otro extremo es el que mencionabas vos donde tenés un banco una estructura más tradicional que ya tenía su grupo de IT que ya tenía su BI que ya tenía un montón de cosas y el tema de implementar data science como una práctica interna o big data pero a mí me gusta más llamarlo data science pero lo que sea el empezar a usar estos datos para generar valor es un recorrido que como dijiste vos en este caso fueron tres años y creo que en casi todos los casos debería ser algo bastante parecido es empezar a evangelizar primero y después ir cubriendo distintas etapas y quería terminar con una pregunta que tiene que ver con esto que es dijiste al principio que mucho de lo que hacías en la universidad cuando dabas clases era el tema de metodologías de desarrollo y ahora te has metido mucho en lo que es big data y data science y has estado en proyectos de alta magnitud en esta práctica ¿ves alguna metodología o utilizás alguna metodología puntual? ¿viste alguna de las que hay en el mercado para proyectos de data science que funcione mejor que otras o no las hay y vos tenés tu propia receta? ¿cómo ves el tema de metodología para empezar y para encarar este tipo de proyectos? Sí creo que este tipo o sea respecto a metodologías es como todo un nuevo capítulo otra nueva charla ¿no? pero básicamente nosotros lo que hacemos es encuadrar estos proyectos como un un proyecto natural de desarrollo de software y ahí luego de muchos años la empresa tiene 10 años más toda la experiencia que 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 en el mundo académico y en distintas organizaciones que tienen que mucho ver con Agile y con métodos más orientados a plano más tradicionales nosotros terminamos delineando una metodología propia que tiene un poco la cascara y la estructura de SMMI respecto a lo que es la organización y el proyecto del PMI respecto a lo que es el manejo del grupo pero sin muchas ceremonias y sin mucho overhead y dentro de lo que es la organización del equipo en sí mismo usamos Scrum con algunas otras prácticas de algunas otras metodologías ágiles así que tenemos ahí como un este tenemos un proceso fuertemente definido pero muy adaptable y con tratamos que sea con poco overhead respecto a lo que son los proyectos esto yo creo que ahí una de las cosas que también a mí me suele pasar es que a veces se entiende que si uno no usa Agile no estaría haciendo validación temprana con el usuario lo cual no es cierto o sea es como desde mi punto de vista esta es otra charla insisto pero bueno creo que más allá de hablar de Agile orientados a planos y Linn y Scrum y lo que sea creo que lo que sí es importante es la validación temprana porque bueno algo que que Franz maneja muy bien es respecto a si uno desconoce el contexto puede obtener algunas conclusiones del análisis de datos que cuando se los llevas a alguien de negocio o alguien que conoce el problema el dominio del problema te va a decir pero no eso es una o es algo que no es una falacia que no está bien esa conclusión o puede darte un montón de insight o de pistas por donde es correcto ir o sea yo creo que más allá de hablar de metodologías creo que la metodología es la metodología que el equipo de desarrollo y la organización encuentren que permiten definir un proceso o sea un camino de pasos conocidos con entradas la definición clásica de proceso con que cada uno sabe qué tiene que generar para que el otro pueda tomarlo como input y seguir con su camino cuáles son los procesos de validación o sea eso es importante que esté establecido pero básicamente lo que específicamente por este tipo de proyectos es lo que es la validación temprana y rápida así o sea no quedarse con armar una gran solución mucho tiempo con mucho esfuerzo y ir a validar luego de un tiempo de recorrido porque es importante el ida y vuelta todo el tiempo sabes que lo dijiste varias veces y bueno vas a caer te vamos a convocar para eso pero coincido que es un tema en sí mismo para otro podcast el tema de metodologías para proyectos de data science hay una que he escuchado varias veces CRISP DM sobre todo enfocada en proyectos de data mining un poco más antiguos hay otra que se llama SEMA y coincido con vos que todo lo que tiene que ver con Lean y Agile tiene mucho que ver con cómo organizar este tipo de proyectos pero como bien lo dijiste Vane eso es para otro capítulo hoy nos estamos yendo con el tiempo pero bueno de mi parte quería agradecerte mucho fue súper rica la conversación aprender un poco desde la parte más meta y teórica hasta el caso puntual de este banco con el cual estuviste trabajando así que bueno definitivamente muchas gracias y te vamos a convocar para esa charla de metodologías creo que sería buenísimo tener tu punto de vista en eso bueno muchas gracias a ustedes muy interesante y bueno cuando quieran muchas gracias Vanessa bueno que pases buen día en Silicon Valley estamos en contacto bueno gracias hasta luego gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes si te gustó este podcast déjanos comentarios en Facebook de la